Ven a por las gafas del verano al chiringuito número uno de los 40 principales. Los diseños más frescos con lentes de protección contra los rayos UVA con la garantía de visión audio. Este verano protégete del sol y viste tus ojos de moda a un precio increíble. Unas gafas 25 euros y por la compra de dos la unidad te sale a 20 euros. Hazte ya con tus gafas 40 Playa Gandía.